Música Yo quería retomar tal vez la idea que comentaba Sergio de esa idea latente de fondo, de que se va como alejando hay una especie de gradación en el poema, pienso y creo que sería bonito que esa idea músico-teatral abrazara al poema entonces, quizá empezando por lo más general, es decir, la idea escénica o en este caso con Marta también me gustaría que de alguna manera se sintiera, se experimentara la idea de fondo es decir, un susurrado, así como marcando casi solo las heces ¿Y hacemos así bloques respecto a lo que tú...? Podemos hacerlo, sí Bueno, empezamos Empezamos y vamos Solo leemos este versatil momento Así escuchas las cosas de tu vida Como el maullido de un gato al fondo del jardín Te despiertas de madrugada y oyes al fondo, muy al fondo ese remoto maullido de gato recién nacido Y un verano, y luego otro y otro más, hasta llegar a esta noche Al fondo del jardín Al fondo ¿Te acuerdas de la grabación de Monteverdi? Sí Es como... bueno, ellos agitan la garganta, ¿no? Y es como... O sea... O sea... Dependiendo el ritmo que quieras Bueno, es lo más rápido posible Yo creo que por lo que sé son como golpes de garganta muy, muy, muy rápidos Sí, es muy la glotis Como mi glotando Sí, claro, exacto Claro Claro ¡No! 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 L garganta Gibbs Gracias.